Artistas arriba del escenario, Maxi. Vamos a presentar a estos artistas que tienen más de tres décadas de trayectoria. También más de 15 materiales editados, 15 discos. Y hoy han preparado para nosotros un repertorio impresionante. Vamos a disfrutar, vamos a compartir. ¿De la música de quién? Aquí están ellos. Un sello de la entrerrianía que conoce el país, que canta el Uruguay también. Aquí está el canto entrerriano diamantino con los del Gualeya. Yo soy cantor entrerrianos, de Viguita sepa hasta buen. Yo soy el rey de la agua, del canto de hoy y de ayer. Tal vez, tal vez, ojalá me quisiera ver. Tal vez, tal vez, que me escuchen esta vez. Mi chamarrita es bandera, por acuda y frenera. Si la mano es entrerrianas, seguro no hay otra igual. Tal vez, tal vez, usted me quisiera ver. Tal vez, tal vez, que me escuchen esta vez. Si hay que pedirme permiso, permiso le pediré. Mi lanza es la siempre alerta, no se equivoque esta vez. Tal vez, tal vez, usted me quisiera ver. Tal vez, tal vez, que me escuchen esta vez. Conozco del sacrificio de mi gente sin revés. Pero usted nunca le falle y no han de fallar de usted. Tal vez, tal vez, tal vez, usted me quisiera ver. Tal vez, tal vez, que me escuchen esta vez. ¡Vamos todavía! Vestida de verde y agua. Y grande es su corazón. Entre ríos para el mundo. Es una bella canción. Tal vez, tal vez, usted me quisiera ver. Tal vez, tal vez, tal vez, que me escuchen esta vez. Mi canto ya se despide, pero nunca morirá. Faltaba un macho encerriano pa' volverla a levantar. Tal vez, tal vez, usted me quisiera ver. Tal vez, tal vez, que me escuchen esta vez. Tal vez, 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 tal vez Dicen que el tiempo y la justicia se va perdiendo por la avaricia Dicen que el tiempo de andar cantando a fuerza de hambre lo están matando De roca dura porque estoy alto en mi cagura si no le encuentran la punta de hilo De que haya poco que tiene mucho y mucho poco se va rellido con la morada Dicen que vivo equivocado porque no quiero vivir pisado Dicen que tengo raras ideas porque no busco la conveniencia De roca dura porque estoy alto en mi cagura si no le encuentran la punta de hilo De que haya poco que tiene mucho y mucho poco se va rellido con la morada Yo sé que el tiempo viene llegando De la justicia para los de abajo Y aunque lo curan los nubarrones Llegará el día en que el sol se asume Y no madura porque estoy alto en mi cagura Que no le encuentran la punta de hilo De que haya poco que tiene mucho y mucho poco se va rellido con la morada Se va rellido con la morada Con las palmas me ha acompañado en este rasguerito doble Chamarra de enamorar Vamos, dale Se me aligera el Picasso Y pide riendas y voy al paso Cerquita de lo de Olinda La que me brinda su inspiración Es la hija del gorichero La más hermosa, la que yo quiero Y como le doy descanso Ay, queda manso mi redomón Y hasta que amanece el día En su rancho suelo está Y de ti con la alegría Y la alma mía con el calma Me dio bruja mi guitarra Y esta chavarra Y esta chavarra de enamorar Es un lugar de acordeonas De guitarreros de muchas zonas Donde los mozos y viejos Son muy parejos en el amor ¡Arriba! A la hija del bolichero Le arrastró el ala a ese forastero Que tuvo que ir y si abaraca Por mi ventaja de buen canto Y hasta que amanece el día En su rancho suelo está Y de ti con la alegría Y de ti con la alegría Y de la alma mía con el calma Me dio bruja mi guitarra Y esta chavarra de enamorar ¡Adiós! Muchas gracias Muy buenas noches Querido público en Vial Y a todos los que han venido A esta fiesta nacional Y realmente un placer Un orgullo De venir los del Gualeyán Trasiendo siempre el mensaje De esta bendita tierra federal La chamarrita es la que nos identifica Nico A ver Nico Vamos todavía Eso Pasé de largo por Tala Detenerme para que De poco vale un paisano Sin caballo y en un pie Deje atrás a Altamirano Por Saucenorte cruce Dejo se fueron mis ojos Como rastreando en ayer La sombra de mi caballo Como en sueños divisé Se me arrulla en el alma La lenguas que ando en él Climaco a costa ya muerto Cipriano Vilas también Los surcones entre rianos De una amistad sin revés Por eso pasé de largo Detenerme para que De poco vale un paisano Sin caballo y en un pie Sin caballo pasaba el río Para que lo iba a tener Ancho camino de fuga Callado tenía que ser Así con mirada moza De otro tiempo divisé Sobre un matruyo de Tala El palmera, el de Montiel Vamos todos En la orilla montielera Tuve un rancho alguna vez Lo habrá volteado el olvido Será tapera no sé Climaco a costa ya muerto Cipriano Vilas también Los surcones entre rianos De una amistad sin revés Por eso pasé de largo Detenerme para que De poco vale un paisano Sin caballo y en un pie Con tu mi abuelo entre rianos Que nos pagó Montielero Anduvo una vez el diablo haciendo daño a los pueblos Que tuvo un rancho en el monte donde la gente brojaba Por eso se armaba bailes donde sus almas robaban Entonces Dios enterado junto a San Pedro salieron Pa' ver dónde estaba el rancho y qué pasaba allá adentro Pa' no perderse en el monte un buen fogón en semillero Pa' que le sirva de guía y el rancho se dirigieron Pa' que le sirva de guía y el rancho se dirigieron Ah, bueno Raya sonarla en el taco y una guitarra del monte Cruzó el Paraná de un tiro llegando a Puerto las cuevas Pidió un barato aneologio y se prendió a la vigüena Para María Luz Canto sus compuestos viejos en son de la libertad No quiso pájaro preso ni traicionar la amistad Jamás no habrán de olvidar por entre ya nuestro nombre Ustedes a ese cantor de la silla llamado Rufino Conte A ese cantor de la silla llamado Rufino Conte El viejo Rufino Conte nunca la dejó ganarla para nada Siempre la llevó en el taco El pobre triste y carao va con su aletear cansado Recorriendo los dañados que el destino le ha marcado El renegrido viguado cuida de la correntada Para atrapar la carnada Sentado sobre un reivón Cruzan los patos y el gol Y escurece la bandada Con el correr de los años se nos acorta la vida Son muchas las perdidas y muchos los desengaños No ha de ser muy extraños que algunas fueron ganadas Otras tantas empatadas Y entre ganar y perder ¡Ja! El hilo del carretel fue cortando su tirada ¡Opa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que se golpee la boca! ¡La fiesta nacional! ¡Eso! A ver si es la junta del balero, ayoko. ¡Vamos, camina! 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 Escucha el lua de Huaychú Bufando bienes del norte Tapando los coronillos El agua sube y no mira Mi maleta de luna y catre Mi escopeta un solo caño Mi estaza de capinchera Me atonta esta vida Mi maleta de luna y catre Mi escopeta un solo caño Y esta sangre capinchera Me acompaña en esta vida Ya voló a olvidar Madre para panza Narcita rosada Dame una esperanza No hay mejor fortuna Paisaje costero Ranchito de barro Igual que el hornero No hay mejor fortuna Paisaje costero Ranchito de barro Igual que el hornero A ver el público Vamos Se les oía la chamarrita Alí va Gonzalo Ojo mirá Rago Muchas gracias Si me azoto en la laguna La caja me va cortando Si pienso en mi perro negro El alma me va llorando Este destino es ser pobre Mis pasos estarán honrando Y en la rachada mis críos Seguro estarán temblando Este destino es ser pobre Mis pasos estarán honrando Y en la rachada mis críos Seguro estarán temblando Escucha el dueño del campo Se ha hablado con los rinicos Las puertas me van cerrando Cosa que yo no me explico Yo no soy ningún cuatrero Mi abuelo me lo ha enseñado El río es mi hermano entero Soy costero y bien honrado Yo no soy ningún cuatrero Mi abuelo me lo ha enseñado El río es mi hermano entero Soy costero y bien honrado Ahí va Ya voló el río Madre para panza Garcita rosada Dame una esperanza No hay mejor fortuna Paisaje costero Lanchito de barro Igual que el hornero No hay mejor fortuna Paisaje costero Lanchito de barro Igual que el hornero Fuerte el aplauso Antonio Tony Barenguin Acordeón Diamante Se pone triste Si no lo aplauden Bajo eléctrico Ale Blasón También diamantino Frank Gómez Sprezz Se cambió todo No sé por qué En batería Fuerte el aplauso Diamantino también El sobrenombre lo dejamos Para la próxima Para el año que viene De Victoria En saxofón Luis Calavera Caballero De Crespo Nicolás Nico Isaguirre Primera guitarra El aplauso para él Diamantino Hugo Esaquiel Cuello Primera guitarra Primera voz Y segunda guitarra Julio Figueroa Bueno contento Y feliz de estar En esta maravilla La verdad que el sonido Fuerte el aplauso Más que ok Le gustó el más que ok Gracias a la comisión También Viva Viale La gente de Diamante Que ha venido A seguirnos Gracias ¿Dónde está? Bien Paraná Donde hay Solito por el Ceibal El Rancho Apenas se asoma Donde termina La loma De arena En el Cata y Sal En la punta Del remanso Flammea La acorrentada La bolsa De un espinel Que con morena Deja encarnada Y abajo Del fútil Hay carnadas Con demás Para entrarle A los partí En la partida De una pinga Arriba 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 A los que están viendo Por cada once Y por todos los medios De difusión Si gusta tomar un trago Venga sepa en otro lado Que vamos a pegar un taco Y picar un envasado Arriba sepa en el jugón Si gusta pintar un chana Que estaba bueno Que sobra Pa' que el que se hace En la mañana Y además Como este reallo De un fresco de corazón Gamache con corta frita Y mate amargo Sin marrón Gamache con corta frita Y mate amargo Sin marrón A ver dónde está Para mi guayna Para la guayna de junio Vamos Esa Ojo 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 Chamarrita 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 De entrellido Chamarrita De la costa De los paisajes Querido Cuando voy a mi canoa Alegre Cruzando el río Pienso en tus ojos Mi guayna Y se me acorta El camino Pienso en tus ojos Mi guayna Y se me acorta El camino ¡Eiza! ¡Eso, Karina! ¡Eiza! ¡Eiza! Feliz regreso A mi rancho Después del deber cumplido Esperando está mi guayna Con los brazos Bien tendidos Que linda es la chamarrita Música de vientre río Con amor y chamarrita Todo el año ¡Feliz vivo! Con amor y chamarrita Todo el año ¡Feliz vivo! ¡Gracias! 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 del Gualeyán en la fiesta nacional del asado con cuero. Y una despedida. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Ya está? No, no. Gracias. Vamos con la yapa. Gualeyán con la yapa. Enviale en la fiesta nacional del asado con cuero noche del adiós. Y agradecerle justamente adiós por esta bendición de esta maravillosa noche. Exactamente. Adelante. ¡Vámonos a Baleche! ¿A dónde estás, Fambu? Que no te veo. Vení para acá. La pocha que vino brava es tan creciente va a dar que hablar. En este albaldón perdido tengo dormido mi capital. Las vacas me han mal parido, vivo y sufrido, ya no doy más. A colmo donde las tengo, lugar con tierra y llarará. Mirá lo que son las cosas que vino el barco cargó al patrón. Me dijo, cargala tuya, contala al flete, lo pago yo. Y yo como buen dinero, los chocoteros dije que no. Ahora ando peleando un solito y solo en este albaldón. Ahora ando peleando un solito y solo en este albaldón. ¡Eso! ¡Eso! ¡A la voz! Tensada de cuatro varas puse una lona para aguantar que me sirva de lanchada por si se viene algún temporal. Al sur tengo un lindo al río no tengo miedo si viento hay. Temprano quebró el sofrero y salgo a campear. Mirá lo que son las cosas que vino el barco cargó al patrón. Me dijo, cargala tuya, contala al fletero, pago yo. Y yo como buen dinero, los chocoteros dije que no. Ahora ando peleando solito y solo en este albaldón. Ahora ando peleando solito y solo en este albaldón. ¡Para la gente de Mario Grande! ¡Vamos! No se venga mala que decían de corba, ojo, ojo, ojo lo que va a decir. Ayer escuchó por radio que otro repunte está por llegar. A mí de acá no me sacan porque yo extraño esta libertad. Por más que anden evacuando, este puestero se quedará. Mientras que de un ojo en tierra te juro río te voy a aguantar. Mira lo que son las cosas que vino al barco cargó el patrón. Y dijo carga la tuya, contala al fletero, pago yo. Y yo como buen dinero, no se oculta y no dije que no. ahora ando peleando solito y solo en este albargo. Ahora ando peleando solito y solo en este albargo. A ver, pero la gente de Francia. Muchas gracias, querido Vianes. Esta gran fiesta nacional del asado con cuero. Es un éxito rotuto. No nos vamos de aquí. Por más que nos queremos solito.